Hola mis llamas, la música, rosa linda Cuando si tengo una razón para amar instantamente Se descubre de repente que por ti la más sospecha de corazón Ay cuando no salga la pasión, no salga mi espente Para amar enlocamente y ser que amas al amor Ay amor, que eres muy detendro Aquesta rosa linda para vivir sus sueños Ay amor, que me estoy muriendo Esta tu rosa linda que se lo cuento besos Rosa linda 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 Ay amor, ay amor